Damos inicio entonces a la conferencia Reforma Universitaria en la Argentina Interpretaciones, Debates y Legados a cargo del doctor Darío Pulfer Pulfer es director del Departamento de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina Coordinador Académico del sitio Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Universidad Pedagógica Nacional de Argentina sobre la Reforma Universitaria, director de Colección y Ideas en la Educación Argentina de Unipeditorial Bienvenido doctor y lo dejo entonces con el público Muy buenos días a todos Vamos a intentar presentar de manera panorámica el proceso de reforma universitaria de la Argentina yo voy a dividir la exposición como en tres partes en una primera voy a presentar unos rasgos generales en una segunda parte voy a presentar algunas interpretaciones acerca de la reforma del 18 y en tercer lugar voy a dar unas referencias de materiales de sitios que están disponibles hoy para la consulta directa de buena parte de los materiales que yo voy a citar para aquellos que el día de mañana quieran mirar o investigar o profundizar sobre algunos de esos libros en particular voy a referirme a alguno de ellos que tiene dimensión latinoamericana y que puede estar más cercano a los intereses de ustedes entonces comenzamos con la primera parte presentando lo panorámico y siempre uno tiene que comenzar con un marco conceptual toda vez que nosotros nos acercamos a un hecho o un proceso del pasado lo hacemos desde el presente y desde las preguntas que ese presente se realiza entonces desde la experiencia educativa universitaria de la Argentina de estos 100 años los que nos separan de esos hechos que sucedieron en Córdoba en 1918 nosotros nos hacemos una serie de preguntas que tienen que ver con aquello de lo que está vivo y de lo que está muerto en relación a ese proceso esto es, qué ideas, qué legados, qué figuras qué formas institucionales, qué perduró de ese proceso reformista y llega hasta nosotros otro elemento del marco conceptual es que ningún hecho puede ser analizado de manera aislada normalmente quienes hacemos historia vinculamos rápidamente hechos o acontecimientos con coyunturas con procesos de mediano plazo y también con cuestiones de estructura que tienen que ver con aquello que dura por mayor cantidad de tiempo entonces la multitemporalidad es otro de los criterios que hacen al abordaje que voy a proponer el tercero tiene que ver con la multidimensionalidad y multicausalidad no nos quedamos solo en unos hechos que tuvieron origen en el ámbito educativo sino que los tratamos de vincular a lo social y a lo político y un cuarto punto tiene que ver con vincular esto que sucedió en la Argentina con hechos más globales tanto de América Latina, ya lo vamos a ver como a nivel internacional y por último y esta es la segunda parte de la exposición tiene que ver con la multiperspectiva esto es sobre un hecho o proceso se tejen distintas maneras de lectura distintas maneras de interpretación distintas maneras de aproximarse y dar cuenta de ellos que constituyen matrices interpretativas un poco yo voy a presentar algunas de ellas como para que ustedes tengan un mapa de cómo fue interpretado o leído en las tradiciones argentinas este proceso de la reforma universitaria del 18 la primera aproximación dentro de esa idea panorámica la lectura del contexto en el que se dan los hechos de Córdoba Argentina en la segunda mitad del siglo XIX había ingresado como un país proveedor de materias primas y alimentos en el mercado mundial en una relación preferencial con Gran Bretaña es lo que nosotros llamamos modelo de agroexportación para estimular ese modelo de agroexportación se importaron capitales y mano de obra de los países centrales a partir de la importación de mano de obra se dio un proceso inmigratorio muy significativo 3 millones de personas entraron en 30 años y de fin del siglo XIX y hasta el proceso este de reforma universitaria se constituyó la clase media o sectores medios urbanos y rurales y también el incipiente movimiento obrero además de la élite de base agraria que es la que había impulsado este modelo agroexportador con lo que en esos 30 años de fines del siglo XIX y hasta aproximadamente 1920 la sociedad argentina se va a ir diversificando y va a tener un modelo de movilidad social ascendente vinculado no sólo a las oportunidades económicas sino también a la expansión de un sistema educativo que desde la ley 1420 de 1884 impulsada por la figura de Sarmiento había hecho de la alfabetización primaria uno de los objetivos de política por parte del Estado entonces se van constituyendo esos sectores medios se expande el sistema educativo las universidades que existían en ese momento que eran sólo tres Buenos Aires, La Plata que se crea en 1905 y Córdoba que venía desde el siglo XVII y que había tomado unos rasgos más modernos a fines del siglo XIX esas eran las tres universidades a las que iban fundamentalmente los sectores altos y las carreras que se promovían eran fundamentalmente las ligadas a la política y a la administración como es abogacía a las funciones de salud como es medicina y de manera menor e incipiente la carrera de ingeniería nosotros tenemos modelo exportador tenemos crecimiento de las clases medias tenemos tres universidades con un acceso limitado y dentro de ese proceso en el año 1916 va a llegar al gobierno la representación de lo que serían los sectores medios a través de la primera aplicación de la ley universal masculina de voto obligatorio por el cual Argentina por primera vez en su historia contemporánea goza de una democracia ampliada en 1916 entonces llega al gobierno Hipólito Yrigoyen apoyado por esas clases medias urbanas y rurales dentro de ese proceso de ascenso de los sectores medios y en el año 17 ya estando Yrigoyen en el gobierno se da por un lado la revolución rusa que va a tener un impacto en el sector juvenil que va a participar del proceso reformista y por otro lado los ecos de la revolución mexicana de aquí de América Latina con todo lo que tiene que ver con su contenido social entonces en el marco que voy delineando aparece el hecho político del ascenso de las clases medias en la Argentina los ecos de la revolución rusa los ecos de la revolución mexicana estos condicionantes son los que de alguna manera van a dar marco al estallido de una rebelión juvenil en Córdoba que se levanta a partir del movimiento estudiantil y esta es una nota quizás la nota principal para nosotros que los hechos de Córdoba eso que ahora conocemos como reforma universitaria lo que marca es el inicio de la acción de un nuevo actor esto es el movimiento estudiantil o del actor juvenil que hasta ese momento había tenido algunas participaciones pero no tenían la envergadura o la dimensión que van a tener a partir de este movimiento ese movimiento que tiene epicentro en Córdoba en el año 18 es un levantamiento a partir de unas medidas que toma el claustro de la universidad un consejo que era de profesores vitalicio en el que no tenían participación los estudiantes cierran el internado de medicina y ponen unas cláusulas más restrictivas para los exámenes los jóvenes estudiantes y otros que habían egresado recientemente se sublevan contra esa medida el gobierno nacional interviene en la universidad hace lugar a los pedidos de los estudiantes y llama a la normalización de la universidad a través del voto nuevamente hay un levantamiento se toma la universidad vuelve a intervenir el gobierno nacional y directamente tiene que hacerse cargo de la universidad de Córdoba quien es el ministro de educación de Irigoyen que era Salinas que es el que va a establecer un nuevo estatuto y de ahí Córdoba comienza a funcionar a través del co-gobierno de docentes estudiantes y graduados y comienza a hacerse una reforma progresiva de lo que tenía que ver con sus planes de estudio en ese contexto es que se da ese documento que tantas veces se cita que es el manifiesto liminar en el que Deodoro Roca un joven abogado egresado de la facultad de Córdoba pone las bases de lo que sería el movimiento reformista del análisis del texto aparece varios de los puntos que ya ya dijimos el tema del actor juvenil el pedido de renovación de los docentes la actualización la proyección latinoamericana la idea de un pensamiento más ligado a lo social la universidad saliendo de de sus muros a partir de de ese lanzamiento y de ese movimiento en Córdoba la actividad se va a ir trasladando a Buenos Aires y a La Plata tanto en Buenos Aires como en La Plata el movimiento reformista va a tener características específicas porque ya en Buenos Aires en 1906 se habían reformado los estatutos y La Plata que fue creada como universidad nacional en 1905 no tenía las características de anquilosamiento que si tenía Córdoba y por la cual se levantaron los movimientos estudiantiles muchas veces se habla de reforma universitaria en singular por lo que yo les vengo diciendo si bien el movimiento se nacionaliza y se comienza a hablar de una federación universitaria y en el año 1918 con el apoyo del gobierno nacional o sea Yrigoyen apoya el proceso reformista y financia el encuentro estudiantil es más o al día de hoy se tiende a hablar más de reformas universitarias que de un hecho en singular reforma hubo con sus características en Córdoba con sus características en Buenos Aires con sus características en La Plata y una cuarta que ahora hay que agregar que tiene que ver con el levantamiento en Rosario en Santa Fe con la creación de la Universidad del Litoral que es un movimiento que da origen a la universidad a partir de líderes estudiantiles que se habían hecho solidarios y que habían mirado con atención lo que había sucedido en Córdoba a partir de estos hechos de 1918 puede llegar a afirmarse otra nota que la reforma del 18 de la Argentina es casi hasta nosotros uno de los pocos hechos políticos culturales que se dieron en la Argentina y que han tenido proyección internacional o proyección latinoamericana claramente hubo otras iniciativas pero que quedaron truncas a lo largo del siglo 20 pero esta parece tener este carácter perdurable no sé si de lo dicho hasta aquí más o menos ustedes van tomando una idea de 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 este movimiento voy resumiendo algunas de las cosas que que dije y que hay que tener en cuenta primero la opción del Estado argentino por formar un sistema educativo con una amplia base a través de la expansión de la escuela primaria la plataforma que eso da para la expansión de colegios nacionales y una presión para el ingreso a la universidad por parte de los sectores medios que se habían ido configurando dentro del modelo agroexportador segundo pocas instituciones universitarias algunas de ellas con rasgos muy tradicionales tercero irrupción del actor juvenil pujando por la democratización cuarto condicionamiento internacional revolución mexicana revolución rusa quinto planteo planteo ya a nivel nacional del movimiento reformista a través de una federación y una organización estudiantil yo me estoy restringiendo al proceso mismo de reforma aquel que se dio de 1918 y en los años subsiguientes pero hay muchos estudios de los cuales yo voy a señalar en la última parte material referido a ellos que ya trabajan sobre lo que sería el reformismo que sería una categoría distinta a trabajar que tiene que ver con los itinerarios que la reforma va a tomar a través de las distintas tradiciones político ideológicas y a través de la historia política argentina me voy a la segunda parte a las matrices interpretativas luego a través de cinco autores los ejes para la discusión tienen que ver con cuáles son las lecturas o los rasgos que cada uno de ellos enfatizan sobre este proceso y ahí hay que distinguir por lo menos inicialmente tres que tienen que ver con las perspectivas políticas en nuestro caso de la argentina la interpretación historiográfica normalmente está vinculada de algún modo a maneras políticas de leer la primera es la que hacen el radicalismo o sea el movimiento político que está en el gobierno cuando se da la reforma del 18 y que apoya ese proceso el autor más importante de esta tradición es Gabriel del Mazo Gabriel del Mazo va a escribir seis tomos ya en el año 1926 y van a ser reeditados en el año 41 y en el año 67 esta interpretación ha teñido fuertemente las lecturas que sobre los hechos de Córdoba se han hecho hasta la actualidad la interpretación del Mazo enfatiza fundamentalmente la ampliación de derechos la posibilidad a nuevos sectores de entrar en la universidad el apoyo del gobierno al proceso reformista por otro lado aparece la lectura de los socialistas los socialistas tenían presencia en el ámbito universitario tanto entre los docentes como entre los estudiantes simpatizan con la reforma en un primer momento en lugar de hablar de reforma ellos hablan de revolución universitaria plantean no sólo un cambio al interior de la universidad sino un cambio en el modo en que la universidad se relaciona con el contexto y esa lectura hecha por Julio B. González hijo del que fuera rector de La Plata décadas después va a ser retomada por dos autores Siria y Sanguinetti que desde la década del 50 viene siendo reeditados y que también constituyen una matriz de interpretación importante de la reforma del 18 y en tercer lugar la interpretación originada en el Partido Comunista Argentino que tiene al autor principal es Gregorio Berman en el que marcan la insuficiencia de la reforma universitaria para conectarse con lo que sería el sector de los trabajadores el mundo obrero y las cuestiones sociales en el caso de esta perspectiva la reforma es comprendida no sólo como un cambio al interior de la institución universitaria sino la proyección que la universidad y la responsabilidad que la universidad tiene para con la sociedad y desde ahí plantean la necesidad de una proyección y de una transformación del entorno a partir de lo dicho aparecen las tensiones reforma interna versus proyección dimensión política versus académica el hecho de ser una reforma o varias y los argumentos más o menos son los que acabo de explicarles aquí están los seis tomos del mazo aquí está el texto de de verman y aquí está el texto de sanguinetti y siria esta presentación yo la voy a dejar para aquel que le interese como para seguir la guía todos estos textos están en el sitio que voy a referir al final ya están digitalizados con lo que a partir de la guía que quiera puede hacer ese recorrido de lectura paso a comentar dos libros más que tienen que ver con interpretaciones que ya se acercan mucho más a nuestra perspectiva y a nuestra sensibilidad actual por un lado el texto de Juan Carlos Portantiero Estudiantes y Política en América Latina que fue publicado en México estando él exiliado en la Argentina se daba el gobierno militar del proceso de reorganización nacional y es en ese contexto en el que van a salir dos libros fundamentales sobre la reforma que son los que ahora estoy comentando y que no casualmente se editan en el exterior uno es el de Portantiero en México en siglo XXI en el que Portantiero retoma un texto previo que había publicado en italiano en 1971 sobre el movimiento juvenil de la reforma del XVIII y enmarcado en un diálogo que él tenía con politólogos y cientistas italianos que estaban sorprendidos o vivamente sorprendidos por el mayo francés y los movimientos estudiantiles de fines de la década del 60 a lo que Portantiero planteaba que existía una referencia en América Latina y a partir de ahí construye ese texto de estudiantes y política que tiene dos partes una primera en la que Portantiero reconstruye el proceso enfatizando la militancia del movimiento estudiantil y una segunda parte que tiene un anexo documental en el que reúne textos de la reforma en distintos países de América Latina o sea no se queda con el proceso de la Argentina sino que reconstruye a partir de documentos los procesos de aquellos países donde la reforma tuvo mucha más fuerza como es el caso del Perú y de Cuba en el texto del 71 había una fuerte vinculación con el movimiento de Fidel Castro que en el del 78 queda más ubicado en una panorámica general el otro texto es el de Dardo Cunio sale dentro de la biblioteca Yacucho en Venezuela en el año 78 hace una lectura cercana a la tradición socialista pero incluye un anexo documental con materiales sobre la reforma producida por intelectuales de distintas matrices y luego plantea un muy buen anexo documental y una excelente cronología que llega hasta el año 30 en la Argentina en estos últimos años jóvenes investigadores siguen trabajando los temas de reforma universitaria yo solo cito aquí uno muy reciente la tesis doctoral de Natalia Bustelo sobre movimiento juvenil y revistas ella con una investigación empírica de base ha reconstruido más de 20 publicaciones periódicas de agrupaciones estudiantiles desde las cuales manifestan sus distintas posiciones dentro de este proceso de reforma universitaria cierro este punto diciendo que la contraposición de las distintas matrices interpretativas estas que en un caso reivindican lo político social y la movilidad otras que reivindican el vínculo de la universidad con la sociedad u otras que plantean la proyección a la sociedad o a la proyección a América Latina nos van dando mayores elementos de lectura nos permiten avanzar en una problematización nos permiten hacernos otro tipo de preguntas y ahí vuelvo a lo primero cuáles serían aquellos elementos que pasados 100 años todavía hoy perduran en nuestra percepción y práctica institucional en el caso de la de la argentina al día de hoy hay casi unanimidad en el reconocimiento de la reforma universitaria ahora dentro de esa unanimidad hay distintos acentos dependiendo de los lugares políticos institucionales desde los cuales esa afirmación se realice dentro de la de la tradición reformista radical fundamentalmente está la reivindicación del co-gobierno y la autonomía dentro del reformismo de raíz peronista fundamentalmente la reivindicación de la gratuidad que estaba dentro de las banderas de la reforma del 18 pero no fue aprobada ni por el congreso estudiantil del 18 ni por las autoridades universitarias recién en la argentina la gratuidad fue una realidad a fines de la década del 40 cuando se eliminaron las matrículas y también los derechos de examen para las universidades públicas y eso es otro elemento que se integró dentro de esta tradición reformista y una tercera bandera que es reivindicada por las fuerzas estudiantiles tiene que ver con la autonomía que no era una bandera original de la reforma sino que fue un planteo del movimiento estudiantil y de las casas de estudio para ponerle límites a los gobiernos fundamentalmente aquellos de origen militar para que no hubiese intervenciones dentro de su ámbito recuerden que en la argentina hubo un golpe en 1930 en el año 43 en el 55 en el 66 y en el 76 entonces estos son como los legados son como los elementos institucionales que quedaron dentro de la tradición universitaria argentina y que de distintos modos se fueron plasmando en sus leyes que queda del pensamiento de la reforma universitaria hay dos tres autores que para el mundo intelectual argentino son referencias ineludibles para la izquierda José Ingenieros para el reformismo Deodoro Roca para los pedagogos de tendencia nacionalista latinoamericanista Saúl Taborda son autores que al día de hoy se siguen reeditando y se siguen estudiando con mucha fuerza cierro la presentación y voy a las cuestiones que les mencionaba para el tercer momento que tienen que ver con la el sitio de de Claxo que hemos organizado con Nicolás Zarata ven que es Claxo org punto ar reforma del 18 poniendo google Claxo reforma del 18 van a este sitio es un repositorio de materiales bibliográficos sobre la reforma del 18 después de un breve video de presentación aquí tienen expuestos los libros que actúan como fuentes de todo este proceso están todos los de Delmaso en su edición inicial y luego folletos materiales de las distintas corrientes está el texto de Bergman están los textos de Siria está el texto de Portantiero y el que yo quería enseñarles el texto de Cunio de editorial Ayacucho que ven que está todo el texto digitalizado y uno puede ir allí para la consulta del material este trabajo que nos pidió el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales puede parecer obvio pero hay unos 50 o 60 títulos ya cargados y otros que están en curso de digitalización que no son fáciles de encontrar porque son primeras ediciones o por cuestiones de geografía uno no los puede consultar por otro lado en el mismo sitio hay una pestaña que refiere a tesis y a materiales recientes sobre la reforma del 18 en texto sobre la reforma hay una cronología que se puede consultar y hay un buscador que facilita esas consultas el otro material que quería citarles es está dentro de la página de la Universidad Pedagógica Nacional y era el que yo había puesto al inicio de mientras esperábamos que llegara llegara la gente es un material que reúne en un film más de 150 títulos sobre la reforma universitaria que están ordenados cronológicamente por periodos y tienen unas notas que refieren al contenido de cada uno de los materiales este texto lo pueden consultar en la página de la Universidad Pedagógica poniendo Universidad Pedagógica reforma del 18 Cierro la presentación estoy bien en tiempo ¿no? Cierro la presentación entonces con una breve recapitulación nosotros hemos hecho un recorrido que da o brinda por lo menos las primeras claves de aproximación para el conocimiento de la reforma universitaria originada en Córdoba en 1918 tratamos de ponerla en el contexto de época ligándola al modelo económico y al proceso político que da origen al radicalismo lo pusimos en el contexto latinoamericano refiriéndolo fundamentalmente a la revolución mexicana hicimos referencia a los ecos de la revolución rusa a partir de la presentación de las distintas interpretaciones vimos cuáles eran los grupos que actuaban dentro de ese proceso fundamentalmente radicales socialistas y comunistas vimos el origen en esos grupos de las interpretaciones que sobre la reforma del 18 se fueron haciendo y en un segundo momento de ese tramo nos acercamos a lecturas más cercanas a nosotros como son las de Portantiero y Cunio y por último mencionamos cuáles eran unos sitios de consulta para aquellos que quisieran profundizar en la temática espero no haber sido muy largo y quedo a disposición por si hay alguna consulta por parte de ustedes gracias por la atención ¿Alguien tiene alguna pregunta ninguno por allí buenos días doctor Pulper me gustaría saber por qué las universidades argentinas a nivel latinoamericano atraen tantos estudiantes de posgrado ya que aquí en otros países latinoamericanos no tienen la oportunidad de seguir sus estudios ¿cuáles serían entonces esas estrategias que aplican ustedes en su país para lograr posesionarse de esa manera en el mercado como una de las universidades como más importantes en latinoamérica ocurre que uno viene a hablar de historia y lo zamarrean al estricto presente el sistema universitario argentino tiene aproximadamente 70 universidades de orden público y 70 de sector privado desde hace muchas décadas argentina fue receptora de estudiantes de américa latina no solo en el posgrado sino en el grado tanto córdoba como la plata recibían estudiantes de predominantemente de Perú y de Bolivia especialmente en un campo que era la medicina esto me estoy refiriendo a trayectoria del siglo siglo XX de manera más reciente en el grado universitario de nuestra población por estudios recientes hay un 3 4% de estudiantes de américa latina que van a la argentina a estudiar y en el en el posgrado no hay cifras tan tan precisas primero porque el posgrado está arancelado o hay posibilidades incluso para las universidades públicas de cobrar el servicio entonces no hay tanta polémica en torno a lo que sería la inversión universitaria y las condiciones que hacen posible ese flujo no es solo la calidad académica sino los diferenciales a nivel del costo de esos posgrados no me refiero aquí solamente a los vaivenes de la economía argentina nosotros sufrimos una devaluación solo en este año del orden del 100% con lo que a valor dólar es muy accesible pero en condiciones normales los costos de los posgrados son muy accesibles no no quiero dar cifras pero en términos comparativos una institución privada de orden medio puede un doctorado puede estar en el orden de los 6.000 7.000 dólares la totalidad de la cursada si si ustedes lo comparan con los costos locales o yendo a los Estados Unidos bueno es evidente la razón por la cual resulta un espacio atractivo hay muchas otras razones que uno podría esgrimir desde lo que es Buenos Aires como espacio cultural la calidad de la formación el tipo de instituciones pero bueno el tema económico es una variable de peso y tiene más o menos esta escala que yo acabo de decirles profesor una pregunta ¿cuál fue esa afinidad ideológica del gobierno de Hipólito y Rigoyen con el movimiento de Córdoba porque usualmente estos movimientos estudiantiles lo que nos enseña la historia es que la autoridad siempre los ha reprimido pero conforme lo que usted nos cuenta en su conferencia el gobierno los apoyó entonces yo quisiera saber cuál fue esa afinidad ideológica entre el gobierno de turno y el movimiento estudiantil y cuáles fueron las fuerzas en concreto a las que ellos se tuvieron que enfrentar para poder lograr esta conquista que fue el co-gobierno y finalmente la autonomía universitaria porque veo que no fueron fuerzas gubernamentales pero cuáles fueron esas otras fuerzas que se opusieron a la reforma en concreto el radicalismo como yo les decía representa una nueva fuerza política democratizadora y representa nuevos sectores sociales esas clases medias medias la universidad aparecía como un espacio limitado para los sectores elitistas el radicalismo ve a la universidad como un espacio a democratizar a conquistar el gobierno y el gobierno y el gobierno y el gobierno ve con simpatía al movimiento estudiantil primero porque hay líderes de ese movimiento estudiantil que adhieren al radicalismo y que son parte de ese ascenso social no digo yo que la totalidad lo sean sino que hay algunos y que son aquellos que hacen gestiones ante el gobierno nacional para promover la intervención y el gobierno radical apoya la causa reformista y a través del ministerio de educación formaliza los estatutos de las universidades yendo al co-gobierno esto hay que interpretarlo como el ascenso de estos nuevos sectores contrapuestos a un sector social la elite que buscaba limitar los ingresos y a la puja entre bloques económicos sociales hay una autora que yo la acabo de citar Bustelo que publicó recientemente un libro todo lo que usted necesita saber sobre la reforma universitaria y el eje principal de su argumentación es que la reforma universitaria es la representación en el ámbito universitario de la república democrática radical y quienes se oponen a la reforma universitaria son los restos de la república oligárquica del modelo agroexportador conservador ahí están delineados los bloques los estudiantes de Córdoba fundamentalmente van contra el grupo de profesores de carácter vitalicio que están enquistados en el poder de la universidad y que también les critican métodos anticuados contenidos esclerosados y el manejo político de la universidad sin permitir mayor participación estudiantil yo mencioné los casos diferenciales de Buenos Aires y de La Plata que no tenían la misma configuración aunque muchas veces en la presentación así de bloque aparece como si todo fuese igual pero en Córdoba esto era mucho más explícito y el antagonismo va a ser mayor y esto es lo que explica que ese gobierno ese gobierno de Yrigoyen apoyara al movimiento reformista Yrigoyen termina su gobierno en el año 22 lo sucede otro radical pero conservador que es Marcelo Tede Alvear que pone en suspenso todas las medidas reformistas o sea las va limitando las va como anulando las trata de morigerar Yrigoyen vuelve al gobierno en 1928 y dentro de sus apoyos está la presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires controlada por los radicales ahí de vuelta aparece la afinidad del gobierno con el movimiento estudiantil ahora el movimiento estudiantil de la corriente socialista y de la corriente comunista eran fuertemente anti-Yrigoyenistas se discuta hasta el día de hoy cuál fue la actitud de esos grupos en relación al golpe de 1930 porque eran tan anti-Yrigoyenistas que no fueron enfáticos en rechazar el golpe militar ese es el drama de la vinculación entre los movimientos populares y el reformismo ya ese es otro capítulo de la de la historia argentina no sé si te estoy contestando acabadamente si maestro agradeciendo de antemano pues la la conferencia que de hecho nos da una panorámica global de la influencia de la reforma sería importante aprovechar esa visión histórica que usted tiene para que nos comparta o dé respuesta a esta pregunta cuál es la vigencia reformista del manifiesto de Córdoba en el contexto latinoamericano y la incidencia actual en la gobernancia universitaria yo creo creo que de los legados que yo resumía por lo menos para la historia educacional argentina hay algunos que que se pueden regionalizar y que tuvieron que ver con la reunión que recientemente se realizó en Córdoba justamente en el festejo de los 100 años con la consejo regional de educación superior en la que básicamente fueron ratificados muchos de los elementos que hacen a esos legados por un lado la necesidad de la institucionalidad autonomía la relación con el medio a través de las tareas de vinculación y de extensión el tema de calidad académica y pertinencia yo no enfaticé mucho esta dimensión porque uno tiene que hacer recortes pero también dentro del proceso reformista al reclamar actualización de contenidos había una idea de conocimiento había una idea de conocimiento vinculado a lo experimental había una idea de conocimiento vinculado a lo que era adecuado para América Latina había una idea de conocimiento vinculado a lo que era actual en la disciplina científica con lo que ese es también otro elemento a recuperar la idea de la responsabilidad de las universidades en los sistemas políticos económicos sociales las contribuciones a las que está llamado a ser y fundamentalmente no estaba planteado en esos términos no estaba planteado en esos términos la reforma universitaria no hablaba del derecho a la educación universitaria pero puede traducirse de ese modo en el lenguaje actual la la CRES lo que ratifica es aquella decisión de cartagena de concebir a la educación superior como un derecho como un bien social como un bien bien público y eso claramente se ubica dentro de esta tradición reformista está dentro de su horizonte no es contradictorio con ella entre los temas que no estaban planteados en ese momento pero que sí después se hicieron presentes está el tema del financiamiento y el tema de la gratuidad que en el caso de la Argentina tiene esta resolución particular por nuestra historia educacional pero que no es la misma en todo el continente y en toda la región muchas gracias maestro bueno vamos a tomar entonces un receso de 10 minuticos para que sigamos con la conferencia educación neoliberalismo y big data una ecuación peligrosa a cargo de juan carlos monedero fernández doctor darío muchísimas gracias por su intervención gracias 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 Gracias.